Cantinero Cantinero, ¿quién soy? Que no me acuerdo, he perdido la fe y la memoria De pensar solo en ella, y a mí me acuerdo Estoy arrepentido de amarla tanto y estoy perdido Estoy arrepentido de amarla tanto y estoy perdido ¿De qué me sirve el trago si no adormece? Si no adormece mi corazón que sangra de amor intenso que me entristece Mejor venga la muerte, venga la muerte, que ya ni el trago Cicatriz a la herida de mi alma herida por tu mal pago Mejor venga la muerte, venga la muerte, que ya ni el trago Cicatriz a la herida de mi alma herida por tu mal pago ¿Qué hiciste de mi amor, querida mía? ¿Dónde están esas lágrimas que lloraste un día? Siento que va quedando soledad de mi existencia Y lágrimas eternas en mis ojos Y ausencia de caricias en mis manos Y lágrimas eternas en mis ojos Y ausencia de caricias en mis manos Y ausencia de caricias en mis manos De estrecharte entre mis brazos Más en tu vida Sé que existe otro cariño Y que al mío Lo dejaste en el olvido Más en tu vida Sé que existe otro cariño Y que al mío Lo dejaste en el olvido Tu traición Me ha inspirado Solo venganza Ya no hacer caso En promesas De mujer Hoy 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 solo pienso Saciarme De sus encantos Y yo brindarles Caricias De amor fingido No me quisiste Fuiste mala Y no lo niegues No me quisiste Fuiste mala Y no lo niegues No me quisiste Fuiste mala Fuiste mala y no lo niegues, no me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. Ahora que has vuelto, tienes el rostro marchito, tus bellos ojos agobiados por el canto. Te quise tanto, en verdad yo no lo niegues, pero tú fuiste tan despiadada conmigo. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en brazos, del mejor de mis amigos. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en brazos, del mejor de mis amigos. Música 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 Vuelve, te lo pido, por Dios vuelve a tu nido. Música 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 Hay en tu sonrisa, hay en tu sonrisa un extraño hechizo que me hace olvidar, todos los pesares de viejos amores me hicieron llorar. Música 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 Toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontraré En tus dulces besos encontré la dicha divina mujer Nadie en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor Ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Hoy sé que ya mi amor no te interesa Te ríes haciendo burla a mi sufrir No te importan mis lágrimas perdidas De mis ojos que lloran tu partida No te importan mis lágrimas perdidas De mis ojos que lloran tu partida Pero en mí se queda una esperanza Y un recuerdo en tu alma que no olvidarás Pues dile al amante que ahora tienes Que fuiste mía primero, moloniente Pues dile al amante que ahora tienes Que fuiste mía primero, moloniente Nada, nada, nada me ha pasado Solo me quedamos A contar a mis amigos que no tengo nada No tengo un amor Y brindar por esa suerte De los que sufrí más por un mal amor Con tanta lágrima te entreje mi vida Y después te marchas Yo no te maldito Solo te recuerdo Si ya no me quieres No puedo pedirte que estés duro a mí Yo no te maldito Me parece un sueño Por lo que te quise Y creo la vida Tu felicidad Que mal y sin quererte Amor con todo el alma Pediste de mis labios La esencia de mi ser A cambio me has dejado Sin ganas de vivir Llevándote mi suerte La fe de mi corazón Llevándote mi suerte Llevándote mi suerte La fe del corazón Soñando por tu ausencia Llevándote mi suerte Llevado en el silencio Dios quiera que te ayude Y no vuelvas errante Que si ya no me encuentras Olvídate de mí Dios quiera que te ayude Y no vuelvas errante Que si ya no me encuentras Olvídate de mí Has marchitado La flor De mi ilusión Has destrozado Has destrozado Mi pobre corazón Con ese adiós Que tus labios me dieran Para no verte más Y olvidarte de ti Para no verte más Y olvidarte de ti Voy por la senda Prosigo en solitario Buscando en vano Tu imagen bendecida Sufro y lloro Mas tú no me comprendes Cruel destino Ay no me mantes Ay no me quites La luz de mis pupilas Cruel destino Ay no me mantes Ay no me quites La luz de mis pupilas Pobrecito corazón Qué dolor Qué amarga pena Un cariño Te condena A sufrir Por su pasión Tú que fuiste Tu que fuiste corazón Un remanso de ternura Hoy te llena de amargura Porque se va tu ilusión Hoy te llena de amargura Porque se va tu ilusión Ya no llores corazón Porque tu pena me mata Mejor olvida la ingrata Y no me hagas padecer Y no me hagas padecer Olvida ya tu querer A la luz de otro cariño Y no llores como un niño Pobrecito corazón Y no llores como un niño Pobrecito corazón Tú como yo sentimos La despedida De este amor que se aleja Para no verte Es innegable Entonces que nos quisimos Es demasiado pronto Para olvidarte Es innegable Entonces que nos quisimos Es demasiado pronto Para olvidarte Cuando el amor Retorne de nuevo Un día De esa inmensa pasión Solo habrá olvidado Y una cruz de dolor Por tu silencio De esa inmensa pasión Solo habrá olvidado Y una cruz de dolor Por tu silencio Amor que nace Amor que vive En mis entrañas Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Sigo sufriendo Sigo pensando En tu partida Si comprendieras La inmensa falta La inmensa falta Que tú me haces Que chumadito En la cantina Te nombro a ti Eso es cariño Eso es amarte Con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentiras Eso es cariño Eso es cariño Eso es amarte Con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentiras Ay, lloraré Ay, lloraré Porque te quise un día Y no porque Y no porque No puedo olvidarte Un lucero llora Mi ansiedad En mi noche En mi noche triste No puedo olvidarte No puedo olvidarte Ay, lloraré Porque te quise tanto Y no porque No puedo olvidarte Arrancarte de mi vida Lo podré nunca jamás Y borrarte Y borrarte de mi mente Solo la muerte Tal vez borrar Porque tú eres En mi vida Ese fuego Que alimenta A esta inmensa pasión Que siente mi alma Poder no ser Hoy que estás Lejos de mí Solo tengo tu recuerdo Y en mi alma En un vacío Porque no estás Junto a mí Vuelve pronto Te lo pido A calmar Este sufrir Vuelve pronto Que con ansias Te está esperando Mi corazón Vuelve pronto Te lo pido A calmar Este sufrir Vuelve pronto Que con ansias Te está esperando Te quiero mi corazón Te quiero con locura Te quiero con el alma Te quiero con dulzura Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Te quiero con dulzura Te quiero con dulzura Te quiero con dulzura Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocino Que das vida Mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocino Que das vida Y tú como el rocino Que das vida Que das vida Mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocino Que das vida Que das vida Y tú como el rocino Y tú como el rocino Y tú como el rocino